Y hola que tal amiguitos como estan? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire El dia de hoy les comento que como resulta que estan regalando una piedra Una piedra por recargar un solo diamante En donde esta, en donde esta, en donde esta, aqui esta Y yo recargue un solo diamante y te regalan la piedra, aqui esta Ya esta regalada, pero tienes que ademas de eso Tienes que este, tener tres piedras Tres piedras para canjear esta de aqui Y pues bueno, debes tener tres piedras Y yo tengo únicamente dos, pero tengo el pergamino que es necesario Y con base en eso, como ya no pienso meterle mas billetes Y como ya elegí la azul anteriormente Únicamente me hace falta una piedra Pero que cae, resulta que En el pase elite Me van a regalar una piedra al llegar a las ciento De dios, que dice Al llegar a las ciento ochenta medallas Pero si se fijan ustedes, aqui arriba En donde esta mi escudo de cristal No, de diamante De diamante tres Me hacen falta cuatro medallas para llegar a las ciento ochenta Entonces lo que necesito para conseguir una piedra mas Son cuatro medallas Como lo voy a hacer Bueno, pues ya he estado mejorando He estado consiguiendo los logros del pase elite Y todas las medallas del pase elite me entregan ocho Vean, todas, 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 todas Menos una Que ya fue la que ya recargué Ya completé en la parte de arriba Pero esta que me hace falta terminar Dice, usa trece O usa fogata trece veces en modo clásico Solamente me hace falta usar fogata una sola vez Y me entregan ocho Ocho medallas o placas Pero al hacer ese logro Me entregarán mis ocho Y a mi únicamente me hacen falta cuatro Lo que quiere decir que si Prendo fogata una sola vez Una sola vez En clásico Me estaré llevando Mi hermosísima MP40 Roja De precisión Doble Y daño Menos cargador Así que Vamos a darle Únicamente tenemos que Que este Ay que por ahí Hace un poco de sueño Muchachos Este Prender la fogata Una sola ocasión Lo cual es muy sencillo Amdu'ala Check in with me And do your job Ferg is the name Ben Bola did the chain Torn on for the watch Prezi playing James Yeah, McGinnie chain Rest in peace to my superior Every man's lega Feed a village in Liberia TMZ taking pictures Caused a mad hysteria Mama see me on VET And start tearing up Mama start killing niggas How you get that track I attended Harlem picnics When you risk your life Uncle used to skim work Selling nicks at night I was only 8 years old Watching Nick at night Uncle psycho was in that bathroom Buggy Knife to his gut Hope daddy don't cut him Suicidal thoughts Brought to me with no advisory He was pitching dummies Selling these mad ivory Grandma had the arthritis In her hands bad She was popping pills like Rappers in society I'll fuck your bitch For the irony I said Michi at your home If your bitch keep eyeing me Ride with the mob Hum to our law Check you and me And do your job Ferg is the name Ben Bola did the chain Torn on for the watch Prezi playing James Ride with the mob Hum to our law Check you and me And do your job Ferg is the name Ben Bola did the chain Torn on for the watch Prezi playing James Suck a nigga Dick or something 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 I'ma explain Why you probably Never see me I'm in the sunken place No Instagram I'm watching TV I think I trade my breakfast Lunch and dinner For some kitty Please believe me I see Riri I'ma eat it like panini I go dumb up in the bra Hit the walls like graffiti Indian burns All up on a nigga Weewee I think I need a foursome Bella can do Gigi It be easy If we're neasy Hook it all up On a leasy I go crazy In my yeezy Curtain easy On a beat I told them Now we finna glow Up in the street Rappers talk subliminal But they don't talk to me Put them in the jersey Show I like Pauly D Ride with the mob Hum to our law Check you and me No se cuantos pergaminos piden Pero en esta ocasión Están pidiendo nada mas uno Lo cual se me hace mega genial Porque lo mas difícil de conseguir Claro que las piedras Consigamos las piedras Ah bueno tu al girar la ruleta pues Para conseguir las piedras Tu basicamente tienes que Por default la agarras Pergaminos no Eso no son problemas pero sin más eso es lo que les quería platicar y vaya vaya ya va la mitad mi fogata estoy a la mitad de una fogata de a la mitad de una fogata de mi mp40 una fogata para una mp40 ah por cierto mi punto de vista es que las mp40 que están vendiendo son muy muy caras es un juego muy gustoso alguien le suele llamar el juego de pobres tengo aquí y no quiero morir porque ya va encender mi fogata le dicen el juego de los el juego de los pobres pero yo no creo que tenga nada de pobres todos los juegos se juegan gratis inclusive el fornite el call of duty se juegan gratis que te vendan cosas no es un juego de pobres es muy costoso es más tener este vino que está aquí es costoso creo que costó 800 diamantes la mp40 que traigo en mano te anda costando más o menos unos 600 pesos me fijamos sacar la mp40 amarilla la más chetada te anda costando entre 800 y 1200 pesos lo cual es una tontería lo cual es absurdo si si está muy buena pero pienso que no lo vale que persona tiene mil pesos para tirarlos a la basura echárselos a un juego es una realidad y pues quienes lo tienen pues que lo hagan pero yo yo recomiendo que no lo hagan y si van a meterle un poco de dinero que sea por esta que sea por la mp40 azul que tiene de atributos uno de velocidad y dos de cargador ahorita la van a escuchar ustedes como suena este yo con esta me doy por bien servido porque porque me gusta la velocidad me gusta la velocidad la antepongo ante el daño y y está hermosísimo parece una arma de tercera dimensión como futurizada y además el azul es mi color favorito como pueden notar todo es azul en mi traje ya ya casi está la fugata y les decía estamos pensando por cierto ustedes disculpen estamos pensando por ahí hacer lo que es un pequeño torneo un torneo este y están al pendiente voy a hacer un video clásico ya saben un video donde ponga el día la fecha los requisitos para hacer otro torneo este y pues bueno están al pendiente enciendo la fugata y la disparo para que oquen como funciona no tengo ni intención de pelear además los clásicos si a lo mejor puedo ir a pelear y todo eso pero no va a costar si no me va a costar otra vez volver a ir a hacer la partida volver a ir a narrar un video y es muy interesante hasta bien fogata fogata venga fogata fogata estoy a una fogata de una mp40 fuego no se como se llama no se ven que hermoso es este mp40 ese traje de dino se adapta al cuerpo del hombre o de la mujer suele ser este muy ancho en el caso de los hombres y muy delgado en el caso de las mujeres vean la cintura ya tenemos la fogata chavos que que aún no que 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 ah la fogata más costosa del free fire para que escuchen pareciera honestamente yo tengo la mp40 bufón la negra que tiene uno de velocidad y que tiene uno de cartucho y no suena así esta suena y pega mucho más rápido ahora golpe de de cuánto es como de 23 23 o 27 el golpe de este mp40 pero tu imagina tan solo que te dan dos segundos así no aguanta ni dos segundos así que se viene se viene la verdad estoy muy contento porque de hecho yo creía yo iba a comentar que la mejor mp40 de todas las que están ahí en alucro ya sobre todo la más económica pues es la roja pero me tuve que llevarla azul por mi entonces mi típico me tuve que llevarla azul por mi pero sin más no 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 por qué no me la dio me tuve que llevarla a mi la arena me estoy tocando si usa fulgata trece veces en modo clásico y es No, 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 a ver, avante Y pues bueno, lo prometido es deuda aquí está Lo prometido es deuda y no sabía yo que tenías que terminar una partida Con razón cuando renuncias, aunque sea clásico, te dicen Si renuncias, perdonamos a todos los logros conseguidos en esta partida Y yo no sabía que se rogería, nunca lo había sabido, hasta hoy lo descubro Pero bueno, aquí estamos Dice 8, dice usé 3 veces la fogata Ya las usé, reclamo mis 8 medallas Inclusive me paso con 4 Y reclamo instantáneamente lo que es mi vida evolutiva Ya que la reclamé, nos vamos a ir a pero no la creo que hermosura que chulada ya voy a ir muy tarde toda la mañana así que haremos un video también con eso a ver como se ve como se ve el hecho de que es consumido ya tenemos esta solamente para los youtubers yo hasta ahí dejo el video si les gustó el video no olviden que tenemos por ahí un torneo en pie o la oferta como siempre de una tarjeta de Play Store así que estén al pendiente ya saben cuáles son generalmente los requisitos la vamos a usar estén al pendiente por favor así que dejen su like por favor ayudan mucho con eso y nos vemos en el siguiente torneo